¿Señor? Sí Una pregunta, ¿la llave maestra? ¿Flautita? Flautita, eso, ya salen unas flautitas tostadistas y con casancreme ¿Se quiere quedar a desayunar? ¿Vos sabés cuándo ponerle tu toque? Ponéselo con casancreme Todos tus platos con el sabor y la liviandad Que solo la nueva receta les puede dar Ponete liviano, ponele casancreme Y aprovecha el precio congelado a 39,99 y con 30 gramos gratis ¿Señor?